Hola, hoy os traemos el unboxing de la caja MSTech Mini ITX Desktop FI70 con una fuente interior de 120W. Un modelo realizado en gran parte en aluminio, con un diseño muy atractivo. Ideal para placas Mini ITX pasiva que hemos analizado en la web, por ejemplo todas las ARROC que hemos visto. Y se alimenta por una fuente externa PSU. Tiene unos conectores USB 3.0 y de audio. Y ahora la veremos en detalle. Vamos a abrirla. Y vamos a ver que tenemos aquí esta caja. Ya tienen varios de nuestros usuarios en la web. Están bastante contentos con su rendimiento. Así que hemos decidido probar un modelo. Ya vamos a ver como es. Todo perfectamente empaquetado. Aquí tenemos la torre. Y por otro lado, todos los complementos en esta caja. Ya no queda nada más. Vamos a ver que viene aquí. Una fuente externa. Realmente muy grande. En comparación con otros modelos que hemos visto. 12 voltios 10 amperios. Esto va sobradísimo para cualquier placa pasiva que vayamos a poner. Incluso de las más potentes. Son 120 vatios. Que coincide con lo que tiene la fuente interna. Así no tendremos ningún problema. El conector es el estándar de 5,5 milímetros. Que podemos encontrar en multitud de fuentes de pasiva. De ordenadores portátiles. O sea que reemplazarla no sería ningún problema. Aquí tenemos el conector de 3 pins. Para el cable. Y tenemos un conjunto bastante robusto. Manual de instrucciones. Que explica cómo se tiene que instalar y desinstalar la placa. Para desmontar la caja. Y un set de tornillos. Híbridos. Híbridos. Para pasar el cableado. Y un adaptador de energía. Para la placa. Vamos a ver el ratorre en sí. Aquí la tenemos. Cateada. Cateada. Muy bien protegida. Vamos a retirar el plástico. Y aquí la tenemos. Tiene otra protección más. Para los rayazos. Y como vemos. Todo es de aluminio. Bruñido. Así. Con un acabado. Bastante. Atractivo. Y aquí vemos la. La forma que tiene. No pesa mucho. Está bastante bien. Todo lleno de ranulas de ventilación. Y aquí vemos los datos. Básicos. Fabricado por el MST. 70 a 120 vatios. Mini System. Tiene. Tiene dos sellos. De la comunidad europea. Unas patas de goma. Para soportarlo. En la parte frontal. Tenemos dos conectores USB 3.0. Entrada de micrófono. Y salida de audio. Y un botón de energía. Encendido. Un contactor correcto. En la parte de atrás. Tenemos más ventilación. En la parte de atrás. Tenemos el hueco. Para la parte trasera. De la placa mini ITX. Y un conector de energía. Redondo. Todo ya preinstalado. Para la fuente de alimentación externa. De 12 vatios. Bueno. Vamos a abrirla. Para desmontarla. Desatornillamos. Dos o cuatro tornillos. Desatornillamos. Cuatro tornillos. Por eso. Los Nik Veteros. Dos. Especial. Quinta. Bla musstανar ahí. Fue autoria. 宮ain. Prisoner. Entonces. Tira. Y os encajamos aquí. Aquí está. Bastante bien acabado. Tiene estas aletas donde han realizado los roscados. Y están soldados aquí en el extremo. Un muy buen acabado. Vamos a ver. Por dentro que tenemos. Aquí está. La fuente de alimentación interna. Conectada a la clavija externa para la fuente de alimentación. Ocupa todo este lateral. Y aquí en medio irá la placa. Todo esto va conectado. Con su USB y el audio. Tiene un conector especial. De USB 3.0 para la blaca base. Y después tenemos los típicos conectores de energía. Switch. Etc. Conectores SATA. Solo tenemos uno. Si necesitamos más. Tendremos que. Sacarlos de este Molex con un adaptador. Así que. Está todo diseñado. Con lo que se ve. Para. Un disco duro interno. Este que entra aquí. Ok. De 2.5. Porque no cabe más. En esta chapita. Aquí. Y tendremos. Tenemos la opción de moverlo. Aquí con estos tornillos. Puedo mover la caja. Y ponerla donde nos interese. Respecto a esta posición. Incluso aquí. Por lo que veo. Está bien. Porque aquí. Justamente. Yo creo que va a encajar. Con el disipador principal de la placa. Así. Así que. Habrá que jugar un poco con la posición. Aquí tenemos el conector. De encendido. Y bueno. Como podéis ver. Una caja. Muy bien acabada. Sencilla. No es la más económica. Pero. Queda muy bien. Bueno. Ya veremos el análisis completo. En AndroidPC.es. Un Chartill commercial. Y bueno. Maestro. Haen. Depois. Esbring. En donde. Yo de Mano. Esa. Conocco. Gracias por ver el video